¡Gracias por acudir a la corporatoria que ha hecho la corporatoria fiscal de Estallar! En la tarde de hoy, para presentar, nuestro proponso fiscal, diputado, administrado por él y hijas de reglas, desde el pasado 20 de septiembre, el mes pasado, con todo por la opción de la corporatoria de Estallar, ganando dicho concurso de oposición, y hemos querido, de primera forma, presentarlo a nuestra ciudad y a nuestra sociedad monar, a través de ustedes, los medios de comunicación de nuestra provincia, que los compran por su presencia. Con un fuerte aplauso vamos a recibir... Ya de jueves a las 7 de la noche, estaremos a un encuentro con toda la gente de la ciudad. Es un plazo de tenemos, de trabajar con toda la comunidad. Con eso estamos ustedes aquí, los amigos de la presencia, como el pasado mañana, para ver con y con la lucha de vecinos, con un trabajo, en un lado, en un posto, en la organización, con la organización natural, con el alcance, con los empresarios, con la lucha de vecinos, con la iglesia, con los pastores, con todo. Es un trabajo donde toda la gente buena y toda la gente no tienen que ayudar, porque no es una persona única, es una persona de todo, es una persona de moda, que sea vacuno, si es vacuno labral, de los buenos somos más, los malos simplemente hacen vacuno. Y entonces vamos a demostrar que aquí, los buenos somos más. No es necesario, sí, porque la policía es un auxiliar del público. Si un diario que le dice, la verdad es que nosotros vamos a dar la mejora, que sea la respuesta más efectiva. Entonces, para eso necesitamos cuidar a todos. ¿Verdad? Naturalmente, no todo el que hace un alumno necesariamente tenga la razón, hay dos partes en un cumplimiento. En esta fecha, el cumplimiento será porque ambas partes entienden que tiene la razón. Y la verdad es que, desde que una de las dos partes no tiene que no tiene razón, se acabó el proceso. ¿Verdad? Por el hecho de que una persona no tiene razón, no significa que tiene razón, porque necesariamente las cosas son como él las dice o como él las percibe. Por eso, tú sientes, porque lo que logramos, acceder a verla también esto muy bien, hasta donde sabe mucho, puede ser real. Eso así, como dijo usted, lo dice, que la gente antes de decir, a la mitad de la vida, va a tener la gente, en forma, en el mundo, y no necesariamente las cosas son como él las que están formando. Cuando usted va a hacerse la realidad, o cuando usted escucha la boca, va a tenerse la cuenta, es totalmente el contrario, es totalmente el contrario de lo que se hace. A veces, han sorprendido a amigos periodistas, que suena a ser, con un comentario, que el periodista se hace esto, que ese comentario, que el gobierno de esa persona, le está diciendo la verdad, y a veces lo que se hace. Entonces, lo que hay que hacer es hacer una buena, con esto es lo que se hace. Los fiscales adjuntos, trabajarán ahora que usted está aquí, de una manera tal, que esos expedientes lleguen, bien condensados, bien complementados, para que no se callen. Y otra pregunta que le voy a hacer, usted que está ya en esta iglesia, ¿por qué aquí, por qué aquí, se ha disparado, el porcentaje de esos preventivos? Los fiscales, 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 un fiscales, que por ahí, digamos, que si usted no requiere ser geradecedo, o sea y si, con la razón que se haya concediendo, hagan un conflicto, quizá no pensez, porque supieren Lenín que háganlo a eso, porque si ustedes llegan en marcha. Entonces, naturalmente, trataremos de todos los años de trabajar, pero yo creo que es a mí que tengo uno de los mejores pueblos hospitales, donde se va a tratar de trabajar.